Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este cuello tejido a crochet. Es muy fácil de hacer, me encanta esta puntada que vamos a utilizar, queda muy ligera pero aún así es abrigador y además solamente vamos a repetir dos vueltas, dos vueltas súper fáciles. Este cuello tiene 62 centímetros de diámetro por 22 centímetros de ancho, sin embargo si alguien quiere tejerlo mucho más holgado o más apretado se trata simplemente de tejer hasta que alcancen el largo que ustedes les guste, no hay ningún problema y si quieren tejerlo más o menos ancho entonces lo único que necesitan para las cadenas de inicio es tener un múltiplo de 10 más dos cadenas. Para tejerlo vamos a utilizar esta embriolana en un grosor número 4 o grosor medio, para este tamaño necesitamos 100 gramos y lo vamos a tejer con un gancho 5.5 milímetros. Comenzamos haciendo un nudo deslizado así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo, sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos, vamos a meter en esa argolla que quedó el gancho y la ajustamos. Tejemos ahora 32 cadenas, acuérdense que para el punto necesitamos un múltiplo de 10 más 2, para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho, ahí llevamos una, otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos 3, 4 y así seguimos hasta tener 32. Ya que tienen las cadenas listas empezamos la primera vuelta, la comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho, esto es 1 y 2, en esa segunda cadena vamos a hacer un punto bajo, para eso metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas y ahora tejemos una cadena y vamos a saltar la cadena que sigue y a repetir esto que acabamos de hacer, entonces saltamos la cadena que sigue, vamos a la siguiente y tejemos otra vez un punto bajo, meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco las dos argollas y una cadena y vamos a continuar repitiendo esto, saltamos la cadena que sigue y en la siguiente otra vez lo mismo, un punto bajo y una cadena y saltamos la cadena que sigue, vamos a la siguiente y hacemos otra vez un punto bajo y una cadena, entonces vamos a continuar así, ya casi llegó al final acabo de hacer aquí una cadena así que salto la cadena que sigue, voy a la siguiente y tejo un punto bajo, una cadena, saltamos la penúltima cadena y en la última hacemos un punto bajo y con eso terminamos la vuelta, vuelta número 2 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, puntos bajos y cadenas, así que empezamos en el primer punto que es este que tenemos aquí, ahí tejemos un punto bajo y ahora una cadena, saltamos el espacio de cadena que tenemos ahí y repetimos esto mismo, entonces vamos a tejer sobre el punto bajo de la vuelta anterior, ahí tejemos un punto bajo, una cadena y saltamos el siguiente espacio de cadena y repetimos un punto bajo un punto bajo, una cadena, saltamos el siguiente espacio de cadena y repetimos entonces vamos a continuar así y nos vemos al final, acabo de hacer aquí una cadena así que salto este espacio voy al punto que sigue y tejo un punto bajo, una cadena, saltamos ese último espacio que tenemos y en el último punto, el último punto bajo que tenemos ahí vamos a hacer un punto bajo vuelta número 3 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido empezamos a tejer en el primer punto ahí hacemos un punto bajo y ahora vamos a tejer cinco cadenas 1, 2, 3, 4 y 5, ahora aquí en su tejido vamos a ver los espacios de cadena que tenemos y vamos a saltar dos de esos espacios así que aquí tengo el primero voy a saltar ese espacio salto el siguiente espacio y vamos al que sigue pero no vamos a tejer ahí vamos a tejer en el espacio que queda justo debajo el de la primera vuelta entonces aquí metemos el gancho así y hacemos un punto deslizado tejemos ahora cinco cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 ahora vamos a ver aquí el tejido y enfóquense en los puntos bajos aquí tenemos el punto bajo que sigue de la vuelta anterior vamos a saltar dos este que tenemos primero y el siguiente punto bajo y vamos al punto bajo que sigue y tejemos ahí un punto bajo entonces estamos saltando un punto bajo otro punto bajo y vamos al que sí tejemos un punto bajo así nos va a ir quedando este adorno que vamos a formar con las cadenas y vamos a continuar repitiendo esto las cinco cadenas luego el punto deslizado dos vueltas más abajo cinco cadenas y el punto bajo lo voy a seguir haciendo con ustedes entonces tejemos cinco cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 nos enfocamos ahora en los espacios de cadena vamos a saltar dos de esos espacios aquí tengo el primero lo salto busco el segundo espacio de cadena salto y vamos al que sí pero tenemos que tejer dos vueltas más abajo es decir en el espacio de cadena que está debajo aquí meto el gancho así y tejo un punto deslizado hacemos cinco cadenas ahora nos enfocamos en los puntos bajos y vamos a saltar dos así que aquí veo el primero lo salto aquí está el segundo lo saltamos y vamos al tercero y ahí tejemos un punto bajo otra vez hacemos cinco cadenas nos enfocamos en los espacios de cadena saltamos dos aquí tenemos el primero aquí está el segundo vamos al que sigue pero ya saben no tejemos ahí sino en el espacio que está abajo aquí metemos el gancho así y hacemos un punto deslizado tejemos cinco cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 nos enfocamos en los puntos bajos que tenemos saltamos el primero el segundo y vamos al que sigue que ya será el último punto bajo que se nos presenta y ahí hacemos un punto bajo vuelta número 4 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido vamos a hacer en el primer punto un punto bajo y una cadena y ahora vamos a tejer dos vueltas más abajo es decir en esta vuelta que tenemos aquí olvídense de las cadenas que tejieron ok háganlas a un lado y enfóquense en esos puntos bajos y cadenas que ven aquí así que vamos a saltar el siguiente espacio de cadena este y en el punto que sigue este punto bajo vamos a hacer ahí un punto alto para eso damos una lazada metemos el gancho en ese punto bajo lazada sacamos hebra lazada sacamos dos argollas y dos argollas, hacemos una cadena y saltamos el siguiente espacio de cadena y vamos a repetir esto tres veces entonces vamos al punto que sigue este, este punto bajo tejemos un punto alto así que damos una lazada metemos ahí el gancho lazada sacamos hebra lazada sacamos dos argollas y la sacamos dos argollas, tejemos una cadena, ahí llevamos una repetición, nos faltan dos, saltamos el espacio de cadena que sigue, vamos al siguiente punto bajo, ahí tejemos otro punto alto, una cadena y nos falta una repetición más, así que saltamos el espacio de cadena que sigue, vamos al siguiente punto bajo y ahí tejemos un punto alto y una cadena y ahora vamos a tejer un punto bajo ahora sí en el punto bajo de la vuelta anterior, este que tenemos aquí, así que ahí hacemos un punto bajo y una cadena y vamos a continuar repitiendo esto, los cuatro puntos altos con su respectiva cadena que tejemos dos vueltas más abajo y luego un punto bajo y una cadena sobre el punto bajo de la vuelta anterior, saltamos entonces aquí dos vueltas más abajo, el siguiente espacio de cadena hacemos estas cadenitas a un lado, saltamos el siguiente espacio de cadena, vamos al punto bajo y tejemos un punto alto y una cadena, saltamos el siguiente espacio de cadena vamos al punto bajo y tejemos un punto alto, una cadena y otra vez saltamos el espacio de cadena vamos al punto bajo y tejemos ahí un punto alto una cadena y otra vez saltamos el espacio de cadena que sigue vamos al punto bajo y ahí tejemos un punto alto, una cadena y ahora tejemos un punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior y una cadena y lo volvemos a hacer, hacemos a un lado esas cadenitas, vamos aquí, saltamos el siguiente espacio de cadena, vamos al punto bajo, hacemos un punto alto, una cadena, saltamos el espacio que sigue llevamos tres, acuérdense que tenemos que tener cuatro, saltamos el espacio que sigue, vamos al punto bajo, tejemos un punto alto y una cadena y ahora ya sólo nos queda tejer sobre el último punto bajo que tenemos ahí, ahí metemos el gancho y terminamos con un punto bajo, vamos a hacer la vuelta número 5 a partir de aquí se vuelve todo ya muy fácil, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido, tejemos un punto bajo en el primer punto y vamos a volver a hacer cadenitas, así que tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, saltamos dos espacios de cadena, ¿se acuerdan? entonces saltamos este primero que vemos aquí, saltamos el segundo, vamos al siguiente, pero acuérdense lo hacemos no en este sino el que tenemos debajo, ven como ahora se ven muy bien esos espacios de cadena, entonces aquí en el que está abajo metemos el gancho y hacemos un punto deslizado, tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, saltamos dos espacios de cadena, 1, 2, 3, 4, 5, saltamos dos espacios de cadena, 1 y 2, vamos al siguiente pero en este vídeo lo hacemos en el que está abajo, ahi metemos el gancho hacemos un punto deslizado y 5 cadenas y 5, saltamos 2 puntos altos este y este y tejemos sobre el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo, ven como ahora es más fácil porque se puede ver más fácil los espacios y los puntos, tejemos 5 cadenas, saltamos 2 espacios de cadena, 1, 2, vamos al que sigue pero tejemos en el que está abajo, un punto deslizado, 5 cadenas, saltamos 2 puntos altos, este y este y ya sólo nos queda el último punto, ahí tejemos un punto bajo así que vamos formando estas líneas en zig zag con esas cadenas que hemos ido haciendo, queda muy bonita la puntada así que vamos a seguir con la última vuelta, vamos a hacer la vuelta número 6, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido, tejemos un punto bajo en el primer punto, una cadena y ahora vamos a hacer así como hicimos aquí puntos altos y cadenas, ahora va a ser mucho más fácil, saltamos el espacio que sigue, vamos al punto alto y ahí tejemos un punto alto y una cadena y acuérdense que esto lo tenemos que repetir tres veces, saltamos el espacio de cadena, vamos al punto alto y tejemos un punto alto y una cadena, otra vez, salto el espacio, voy al punto alto, tejemos un punto alto y una cadena y última vez, saltamos el espacio, vamos al punto alto, tejemos un punto alto y una cadena, y ahora hacemos sobre el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo y una cadena, vamos a seguir repitiendo esto, saltamos, bueno hacemos a un lado esas cadenas, saltamos este espacio, vamos al punto alto, hacemos un punto alto, una cadena, saltamos el espacio, vamos al punto alto, un punto alto, una cadena, saltamos el espacio, vamos al punto que sigue, hacemos un punto alto, una cadena y ahora tejemos sobre el punto bajo de la vuelta anterior y hacemos un punto bajo una cadena, vamos a terminar igual y un punto alto, una cadena y un punto bajo en el último punto, pues así va el tejido y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo la vuelta número 5 donde hacemos las cadenas, y la vuelta número 6 que es esta que acabamos de hacer, vamos a continuar repitiendo esas dos vueltas 5 y 6 hasta que el tejido alcance aproximadamente 61 centímetros, es aproximadamente porque es importante que terminemos en la repetición de una vuelta número 5, para después solo hacer la vuelta final, de cualquier manera si alguien quiere tejer su cuello para que quede mucho más holgado o o lo quiere más pequeño porque lo va a tejer para un niño o una niña, no hay ningún problema, tejan hasta que alcancen el largo que cada quien quiera, que necesite y solo procuren terminar en la repetición de una vuelta número 5. Pues aquí está mi tejido, ven que bonita se ve la puntada, yo ya alcancé esos 61 centímetros aproximadamente, pero ya saben ustedes pueden tejer más o menos según lo holgado que lo quieran, y bueno si están listos entonces vamos a hacer ya la última vuelta. Terminé la repetición de una vuelta número 5, también como pueden ver el borde queda bastante bonito, no necesita mayor terminación, a mí me gusta mucho, y entonces ahora sí vamos a hacer la última vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido, esta vuelta es como la vuelta número 6, solamente que siempre vamos a tejer puntos bajos, en lugar de estos puntos altos que hemos estado haciendo. Así que empezamos en el primer punto y hacemos un punto bajo, una cadena y vamos a continuar, saltamos el espacio, sobre el punto alto tejemos un punto bajo, una cadena y así seguimos, saltamos el espacio, vamos al punto y hacemos un punto bajo, una cadena, otra vez, punto bajo, cadena, salto aquí, punto bajo y cadena y ahora sobre el punto bajo de la vuelta anterior hacemos un punto bajo y una cadena y vamos a continuar repitiendo esto. Aquí llegué otra vez al punto bajo, aquí llegué otra vez al punto bajo de la vuelta anterior, tejemos un punto bajo y una cadena y otra vez igual. Una cadena y terminamos con un punto bajo en el último punto bajo que tenemos. Ahora vamos a unirlo, así que vamos a doblar el cuello dejando el lado derecho del tejido hacia adentro, ahí lo doblamos a la mitad y vamos a unirlo con punto deslizado. Vamos a unir puntos y cadenas, aquí tenemos la última vuelta que hicimos y aquí tenemos las cadenas de inicio que hicimos. Este es el principio del cuello, así que vamos a pasar el gancho por la primera cadena, la que tengamos en la esquina, aquí y por el primer punto que tengamos acá, ahí está ese primer punto bajo y hacemos un punto deslizado. Vamos ahora aquí, aquí tenemos una cadena donde no tejimos, ¿se acuerdan? pero en lugar de meter ahí el gancho mejor vamos a pasarlo por el espacio, es más fácil y queda mejor. Y ahora vamos aquí al espacio de cadena que sigue, por ahí pasamos el gancho y hacemos el siguiente punto deslizado. Seguimos, aquí tengo la siguiente cadena donde tejí un punto bajo y aquí busco el siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Siguiente espacio de cadena aquí y siguiente espacio de cadena acá. Punto deslizado, voy a hacerlo otra vez, paso por aquí y por el espacio de cadena que tiene enfrente. Y así vamos a continuar hasta llegar al otro lado. Ya voy a terminar la costura, me falta hacer el último punto. Así que voy a esta última cadena que tengo aquí, y al último punto en el otro lado. Corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y listo. Ahora vamos a esconder estos hilitos que nos quedaron. Enhebren su aguja lanera con cada uno de ellos y simplemente pasen los entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden, lo importante es que queden escondidos. Y cuando terminen, corten lo que les sobra. Y por el lado derecho, así es como queda la costura, ven que no se nota, queda bastante bien. Pues con eso terminamos nuestro cuello. Ya vieron que fue súper fácil y se teje rapidísimo. Espero que les haya gustado el tutorial, que tejan muchos cuellos para regalar o para vender. Y bueno, si les gustó, entonces denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a dos agujas. Y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.